Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Esta chica es la instagramer más falsa de la historia. No solo compró millones de bots para aumentar en seguidores y creó empresas falsas para estafar a la gente, sino que todos sus amigos eran multicuentas de ella. Les contaré cómo se descubrió su farsa y si sigue activa en las redes hasta el día de hoy o no. Lil Jin es una instagramer y youtuber estadounidense que se dedica a hacer tutoriales de maquillaje y vlogs. Empezó su carrera en el año 2016 y tiene un millón de seguidores en instagram y 20.000 suscriptores en youtube. También fue promocionada por varias empresas importantes y fue invitada a varias galas, por lo que debe ser muy famosa, ¿verdad? Pues no, resulta que este éxito es falso. Lil compró todos sus seguidores y mintió sobre muchísimas cosas. Sé que suena como una acusación bastante fuerte, pero no se preocupen que existe mucha evidencia en su contra. Y ahora les explicaré cómo sabemos todo esto. Todo empezó el 4 de julio de 2019, cuando un usuario llamado throwawayvictory hizo un post en Reddit explicando quién es Lily y por qué le parece extraño que tenga tantos seguidores. En la comunidad de artistas de maquillaje o gurús de belleza, como se hacen llamar, no era para nada conocida a pesar de tener casi un millón de followers. Es imposible que una cuenta tan grande pase totalmente desapercibida, por lo que el autor del post sospechaba que algo no andaba bien y se puso a investigar quién era, llegando a la conclusión de que compró miles de seguidores. La publicación comienza así. Hace poco me topé con esta influencer llamada Lil Jin y me sorprendió ver que es patrocinada por tantas marcas a pesar de que su engagement es algo sospechoso. Para el que no lo sepa, el engagement es el porcentaje de seguidores que interactúan con tus posts, ya sea dando me gusta, comentando, compartiendo, entre otras cosas. Si tienes, no sé, 10.000 seguidores y tus fotos consiguen menos de 100 likes, hay algo raro ahí. Luego da una lista de varias empresas que venden productos de belleza con las que ha colaborado y sigue explicando por qué desconfía de Lily. Como tiene un gran número de seguidores y consiguió sponsors de empresas muy grandes, me pregunté cómo era posible que no la conociera. Un pequeño análisis de su cuenta me lo dejó bastante claro. Esta persona analizó los datos de Social Blade de Jin y la verdad es que son muy extraños. Primero que nada tiene un engagement muy bajo, menos del 4%. Eso significa que alrededor de 40.000 seguidores de un total de un millón interactúan con ella y la cosa se pone peor cuando vemos que a finales de 2018 consiguió cientos de miles de seguidores de golpe, para luego estancarse misteriosamente. Las cuentas que crecen así de rápido y no tienen repercusión alguna suelen estar usando bots, así que no sería imposible que Lily haya usado esa estrategia. Al continuar con la investigación, Victory encontró más evidencia, ya que las cuentas de sus seguidores parecen ser bots. Esto se debe a que únicamente hacían posts referentes a Lily y escribían comentarios muy raros. Algunos hacían pasar por cuentas de fans, mientras que otros fingían ser sus amigos, lo cual es bastante triste. Lo más turbio es que estaban demasiado elaboradas, tenían trasfondos muy detallados y cada una su propia personalidad. La mayoría de las cuentas fueron borradas y las pocas capturas que quedaban como evidencia también. La única que todavía existe es esta, que según el post finge ser una mujer de raza negra, escribe para el orto, se expresa de una manera muy extraña, dice la N-word cada dos párrafos, y lo peor es que no hacía nada más que hablar sobre Lily. Si ella misma escribió estos mensajes, pues es bastante cancelable y triste. Poco después de que este post en Reddit se hiciera viral, las multicuentas desaparecieron casi al instante, muy sospechoso, aunque lo que viene ahora es mucho peor. Pero antes de continuar, me gustaría decirte que si te gusta el video, te suscribas, solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace, recuerda que es totalmente gratis, y si no te gusta el video, puedes suscribirte luego. Muchas gracias y ahora sí, continuemos con el video. Entonces ya podemos ir confirmando de que sí, efectivamente usa bots, pero ¿qué pasaba con las marcas que colaboraba? Como les mencioné antes, a pesar de que Lily no era muy conocida, colaboraba supuestamente con muchísimas de las marcas top del mundo del maquillaje, pero tras un poco de investigación, se encontró la verdad. Lily usaba hashtags de empresas importantes en sus publicaciones para aparentar que estaba colaborando con ellos, cuando en realidad no era así. Y además usaba Photoshop para insertarse en galas o tapas de revista. Por ejemplo, aquí tienen una foto suya en un evento importante, y acá está la imagen original. No le veo el sentido de hacer esto, además de que se ve muy mal editado, literal el fotógrafo del fondo está cubierto con una misteriosa mancha negra, un claro indicio de que no sabe usar Photoshop. Otro ejemplo de sus mentiras es el photoshopeo que se hizo en la revista Teen, que a simple vista parece normal, pero hay un pequeño problema, y es que la revista Teen no imprime ediciones físicas desde 2017. Cuando la gente descubrió que mentía sobre literalmente todo, empezaron a preguntarle en Twitter si estas acusaciones eran ciertas o no, a lo que ella respondió insultando, reportando cuentas con sus miles de bots y doxeando, provocando que la gente se enfadara aún más con ella y confirmaran sus sospechas. Era un fraude. Tras hacer el ridículo durante un buen tiempo, fue baneada por spam y manipulación de la plataforma, o sea que Twitter descubrió su uso excesivo de bots y eliminaron su cuenta. A este punto ya no había dudas de que era una mentirosa, pero Lily no solo siguió insistiendo con que era inocente, sino que también empezó a victimizarse diciendo que le estaban haciendo cyberbullying. Sí, parece que ahora criticar a un mentiroso es sinónimo de acoso, por lo que el día 8 de agosto de 2019 subió un video titulado Cyberbullying and Reddit, en donde intenta defenderse con argumentos estúpidos, como que todos los que la acosan son cobardes, que tienen problemas mentales, y que sienten envidia de no conseguir tantos seguidores como ella. Como todos sabemos, la mejor manera de convencer a la gente de que eres una buena persona es insultando su inteligencia, eso nunca falla. Otra cosa algo extraña que dijo fue que gana menos de mil dólares al año a través de Instagram, lo cual no tiene mucho sentido. Supuestamente colaboró con múltiples empresas y promocionó sus productos, ¿cómo es posible que gane tan poco? Además, no sé a qué se refiere con que la gente envidia su número de followers. Cuando todos son bots, ¿para qué queremos esa mierda? Otro argumento que utiliza Lily es que usar Reddit en el trabajo es ilegal. Sí, en serio dijo eso, haría un chiste sarcástico para burlarme de ella, pero eso ya es demasiado estúpido. No sé de dónde sacó ese dato tan estúpido, pero bueno, no creo que haga falta explicar que es falso, no pueden despedirte solo por usar Reddit, te estás soltando argumentos estúpidos pensando que suena inteligente. Sin mencionar que el texto que pone en pantalla no tiene nada que ver con lo que está explicando, es un texto sacado de una noticia rara sobre un sujeto que fue despedido por descargar contenido más 18 en el trabajo, ni siquiera menciona Reddit, piensa que somos estúpidos. Al final del video dice algo como tal vez este mensaje cuente como cyberbullying hacia los usuarios de Reddit, aunque no me importa porque son anónimos, jaja, demostrando que es tremendo hipócrita. Lo más irónico de todo esto es que Lily fue la persona que insultó y doxió a los demás solo por preguntarle acerca de una cuenta. Ya sé que a muchos influencers les gusta victimizarse en cada oportunidad que tienen, pero esto ya es exagerado. Tras ver semejante obra maestra de video, pensé que le llegaría todavía más hate a Lily, pero no, en lugar de eso la gente fue inteligente y decidió que la mejor forma de acabar con ella era no darle la atención que quiere, provocando que cayera en el olvido. Hasta el día de hoy sigue activa en las redes, pero poco a poco su canal está bajando en visitas, supongo que no tiene tanto dinero para bots. También anunció un documental sobre su experiencia con el cyberbullying e incluso creó una página web para detener el bullying en línea. Me parece ridículo que esté tan obsesionada con un trauma que nunca sufrió, simplemente no le entiendo. Esperemos que algún día Instagram verifique que es un fraude, porque si bien hay muchísima, pero muchísima evidencia en su contra, es cuestión de la plataforma banearla o no. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final, no olviden suscribirse que me ayudaría muchísimo y ahora sí, nos vemos en el próximo video.